Patricia Echeverría Liras, que es la española que concursa Alicia Lee, creo que se llama Alicia Lee. Hace dos años ganó la realidad virtual, el concurso de realidad virtual, fue la española que ganó. Nadie se acordó, todo el mundo decía hoy que bien Bernal P. Cruz que ha ganado un premio, la Copa Colpi, creo que se llama. Pero nadie se acordaba de, creo que era Alicia Lee, que trabaja en Madrid y ganó el premio por el Vals. El Vals, no sé qué, tengo una memoria. Entonces, bueno, en este año concursa esta mujer, Patricia Echeverría, en VR. Y todo esto está en una isla, luego a ver si me da tiempo a mostrarlo. Todo esto es una pequeña isla que está justo enfrente del Lido, nos trae una barca, nada, son 10 segundos casi, y di vuelta. ¡Suscríbete al canal!